¡Suscríbete! En estos momentos ya contamos con más de 200 miembros si mal no recuerdo y la verdad es bastante padre conocerlos a todos A ver vamos a bajar a la chinchilla, córrele, vete a explorar por ahí, donde tú quieras mi amor, eres libre No pierda el tiempo, no pierda el tiempo, córrele mi amor, córrele Hija de su madre, qué bonita Pues bueno sobre el tema de este grupo de Whatsapp quiero ponerles el link en la descripción de este video, también en un comentario fijado se los voy a poner abajo Pero antes de que se vayan a unir tengo que explicarles algo, este grupo no es más que nada de animales Este grupo más que nada es como para convivir yo con ustedes, platicar con ustedes Generalmente en el grupo se la pasan peleando, diciendo groserías, mandando babosadas A pesar de que tengo administradores que me están ayudando a borrar estas cosas feas que llegan a mandar Pues es imposible controlarlos a ustedes cabrones Así que pues bueno, si pueden, pueden entrar, si los regañan, no sé por ejemplo sus papás por los tipos de mensajes que llegan a mandar en el grupo Entran al grupo, nada más ven mi número, se salen y me pueden mandar mensajes en privado a mí Yo literalmente todos estos contactos que tienen la carita feliz son los suscriptores Como pueden ver me mandan muchos mensajes Ya les contesté a la mayoría, pero pues obviamente no les puedo contestar a cada rato Así que discúlpenme si me llego a tardar Lo más chistoso es que hay veces que se enojan wey, o sea tranquilos Me mandan un mensaje y hey cabrón contéstame Y yo como tranquilo men, tranquilo Así que ya saben, únanse al grupo de whatsapp Pero recuerden no se desesperen y no se me enojen si no les contesto luego luego Son bastantes personas literalmente, así que perdónenme por eso Pero voy a intentar contestarles a todos Así que ya saben en la descripción de este video está el link Y también quiero mandar un enorme saludo a estas personitas que comentaron en mi anterior video Pero bueno, ahora si no les quito más su tiempo Vamos a comenzar con este video Eso le, miren, miren que bonitos se bañan los canarios Vean, vean que bonito, bañate, bañate Ya tenía rato que no le ponía un bote grande como tal Siempre le ponía botecitos pequeños Miren como se baña, eso le, bañate, bañate El pinche, ¿cómo se llama? La, la gaporna y esa nunca se baña Ahí anda, mira Hola precioso Estos miren, siempre se me ponen a bailar aquí en la orillita Como pa allá y pa acá, pa allá y pa acá Pues quien les manda a tirar su agua cabrones, eh Porque diario les pongo esa madre llena Diario Y estamos hablando de que esa cosa les debería durar mínimo unos dos o tres días Pero diario me la tiran Así que ¿Quién les manda? ¿Quién les manda güeyes? Todo por tirarla Pero bueno, ahorita les voy a poner esa agüita igual Ahí está, miren Prácticamente se las lleno así como está ahorita Pero en el transcurso del día la van tirando poco a poco La van tirando y es que no es como que se la tomen toda Simplemente la van tirando, la van tirando Y pues al final del día ya no tiene nada de agua Y pues por eso al siguiente día les vuelvo a poner Pero si no se las lleno Se les acaba en un ratito Porque la tiran Pero pues bueno, hay que que tomen Yo digo que son cosas que pasan con los gallos, ¿no? Igual otra cosa No se dan cuenta que aquí son tres gallitos, eh O sea, estamos hablando de que tres gallos que no se pelean Luego, luego se nota que este es el, digamos, el macho Porque estos dos güeyes le tienen miedo al Marcelo Si el Marcelo pisa una gallina Estos güeyes no hacen nada Pero si ellos pisan una gallina El Marcelo luego, luego se las avienta Y pues nada más los quita Por suerte ya no se pelean Nada más la primera vez Sí, medio se intentaron agarrar Pero ya me di cuenta que es necesario Que se peleen mínimo una vez Para que sepan quién es el que manda Por así decirlo Porque ellos se dan cuenta, por ejemplo Que él tiene más fuerza O es como que más, como que más dominante Y pues prácticamente ya lo respetan al Marcelo Y le tienen miedo a estos dos cabrones Por eso, no sé Es muy, muy, muy fascinante Cómo se, se controlan entre ellos y así De este lado es bastante bonito Porque lo que son padre e hijo Ellos dos pueden pisar a la gallina que ellos quieran Es decir, es decir Si el hijo pisa a cualquiera de las tres El papá no le hace nada Y si el papá pisa a cualquiera de las tres El hijo no le hace nada Eso sí no lo había visto con otros gallos Yo como les digo había visto eso De que un solo gallo pone su dominancia Y los demás ya no le hacen nada Pero con estos cabrones Prácticamente se comparten las viejas Sin ningún problema, ¿eh? Eso es lo que, lo que me da risa Vean nomás ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No me gusta que se está comiendo Como que las cesas madres Pero voy a ver qué onda Creo que hay un pez que se las come, ¿no? Uy, desapareció el coco Ya, ya, ya lo vi ¡A la madre! Está cabrón como Lo pierdo de vista Bueno, miren Quería mostrarles La nueva jaulita Que le hice A lo que es la ardilla Pero para los que se acuerden En este lugar Tenía yo a mis erizos Pues bueno ¿Qué pasó con ellos? Pues lamentablemente Este enero Lo que es enero Febrero y marzo Fueron los días Es decir Los meses Con las ganancias más bajas En YouTube Que he tenido Y este Pues como saben Yo tengo bastantes animalitos Que tuve que vender Bastantes de mis animalitos Llegué a vender Los dos erizos Llegué a vender Los ajolotes Y pues sinceramente Llegué a ofrecer A bastantes Llegué a ofrecer A los hamsters A la chinchilla Varios animalitos Los llegué a ofrecer Pero obviamente No se vendieron todos Por ejemplo Los que más quería yo vender Eran los hamsters Pero yo creo que Eso es algo muy fácil De comprar en cualquier lugar Que prácticamente Nadie me quiso Comprar un hamster Y este Incluso puse en venta A las de Guinea Pero pues bueno Al final ya no ocupé Vender a muchos Pero pues sí Lamentablemente Sí vendí varios ejemplares Incluyendo varias gallinas Patos Bastantes animalitos Llegué a vender Sobre todo Conejos Pero pues bueno Nada más quería explicarles Qué es lo que pasó con ellos Y pues ahora quiero mostrarles Que pues este lugar Ya pertenece A la ardilla Más que nada Este lugar Es para mantenerla Encerrada Solamente cuando yo No estoy en casa ¿Por qué? Porque Cuando yo estoy aquí en casa Pues puedo controlar Más o menos lo que hace ¿No? Es decir La puedo vigilar Y me aseguro De que no rompa Mis cables Porque por ejemplo Miren aquí tengo Mi computadora Y pues todos estos cables Están al alcance De ella Pues no Bueno Podría yo intentar Medio Organizarlos Y evitar que Se vean menos Pero incluso Si los escondo Pues la ardilla Se puede subir En cualquier lugar Y sería muy fácil Para ella Pues llegar a romperme Cualquier cable Y es que me da miedo Porque por ejemplo Si muerde este cable Y este Y muerde los dos Se puede electrocutar Y eso es lo que Lo que me da más miedo No tanto por los cables Porque un ejemplo Si me rompe este cable Pues fácilmente lo cambio Si me rompe cualquiera De estos cablecitos Pues tienen reparación ¿No? Tienen posibilidad De cambiarlos Y punto Pero pues si se llega A electrocutar Por ejemplo Con este Pues no sé Siento que no No me gustaría ver eso Y no sé Qué le pasaría a la ardilla Por esa razón Me da miedo Por eso solamente La dejo libre Cuando yo estoy presente Pues para poder vigilar Qué es lo que hace Como pueden ver Le metí la rueda De lo que son Este Pues para que Corra ¿No? Pero pues nunca va a correr Ella nunca la he visto Que la agarre En todos los días Que ya lleva en esta jaula No he visto que la agarre Así que sinceramente No creo que la ocupe Simplemente hay que esté Como por adorno ¿No? Por ejemplo Esta ruedita También no la va a ocupar Esta jaula Era donde tenía Mis gerbos Que por cierto También los vendí Como pueden ver Esta jaulita Pues nunca la va a ocupar O sea Ni siquiera va a caber ahí Pero pues bueno Mucho hablar Y quiero enseñarles Esa la hermosa La hermosa ardillita Como pueden ver Lo hice de esta forma Ahora solamente Tengo un problemita Primero que todo Le tengo que echar Como que más sustrato Porque miren Como ella jaló Todo el acerrín Que había Este lo jaló Hacia esta especie De casita Como pueden ver Y ahí tiene la puerta Esta de aquí Es la entrada Y se hizo una especie De camita Aquí bien bonito Vean nomás Esta cabonchita Este ya no está Tan gorda Como al inicio Recordarán que estaba Muy gordita Esta cabrona Pues bueno Ahorita ya suele estar Más flaquita Le he estado intentando Cambiar la dieta A más que nada ¿Cómo se llama? Un poquito más de verduras Cositas que no suelen Engordar mucho Por ejemplo Las croquetas Suelen engordar mucho Le sigo dando croquetas Le sigo dando cositas así Que no son muy saludables Para ella Pero en menor cantidad Mayormente Le doy bastantes verduritas Porque igual pueden comer eso Una que otra fruta también Y no solo eso También la saco A correr Es decir Cada vez que la saco En mi cuarto La ando persiguiendo A veces Ando para allá y para acá Y pues obviamente Ella corre para allá y para acá Y eso le ayuda A hacer una especie De ejercicio ¿No? Miren vamos a darle Un cacahuatito Ay miren que bonito Hola peyoya Que bonito comes Tenia ¿No quieres otro? Miren prácticamente Este Ahorita no le he dado de comer Precisamente para el video Le puedo dar semillas De girasol De vez en cuando también Como pueden ver A ver Ven ten Agárrala Y miren Me gusta igual Como con su manita La abre No sé Muy bonito Uy La tiró No te interesa Güey Bueno no hay pedo Pero pues bueno Vamos a dejarla así Le voy a poner agua Seguramente agua si tenga Porque desde la mañana Que le hice la limpieza No le he dado agua Así que puede que eso Si tenga sed Pero ya veremos Pues no creo que haya mucho Para mostrar con la ardilla Más que nada Todo esto Sobre el tema de la comida Estos platitos Los voy a Amarrar Es decir Voy a hacerle unos agujeros De aquí a acá Por ejemplo Y cada vez que los pongo aquí Por acá afuera Amarrarlos con un alambre ¿No? Porque ya me ha ocurrido Que la cabrona Empieza a moverlo tanto Que termina tirando su plato Y eso es lo que no me gusta No le pongo agua En plato de momento Porque si no Me la puede tirar Ahorita le estoy poniendo Este tipo de cositas Que es prácticamente Un bebedero normal De estos De los de hamster Este Pues para que pueda tomar agua De esa forma Todavía me falta Quiero Quiero mejorarle este lugar Ponerle más cositas Más como que casitas Pues todo eso Para que ella se sienta Más segura Obviamente Más cómoda Siempre intento Sacarla lo más posible Para que pues No esté tan encerrada Porque siento que este lugar A pesar de que no está tan pequeño Pues no es Lo más grande Que le puedo dar Ah mira Ahora si ya se está comiendo Su semilla de girasol Eso le cómetela Ay que bonito Vean Vean que de rápido las abre Nada más le rompe la orilla Y vámonos Para adentro Bueno miren Ya aquí la tenemos Como pueden ver Ya no está tan gordita Bueno no se alcanzó A ver muy bien Este Todavía no me tiene mucha confianza Como precisamente Ya no la estoy Es decir Ya no la tengo Tanto tiempo fuera Pues ya no convive Mucho conmigo Antes yo le daba De comer en su boquita Prácticamente Y pues me agarró Un poquito más de confianza Pero como ya tiene Un buen rato Que no Pues que no está Tanto en confianza Conmigo Pues como que poco a poco Pues ya se hizo Más Como decirlo Más solitaria Por así decirlo Pero pues bueno Mínimo Ya no se espanta Tanto conmigo Pero si no se deja Que yo la agarre Normalmente Miren miren Tiene más hambre Ay cabrón No me quieras morder Porque ya te conozco Me quiero morder Ya me quiero morder Pero bueno Voy a ponerle su agüita Y vamos a verla Como come Pero bueno chicos Nada más quería mostrarles Eso como tenemos A la ardilla Como pueden ver Ya no está tan gorda Como antes Siga estando gordita Eso sí Porque pues obviamente Su peso no se le puede quitar De la noche a la mañana Me va a llevar bastantes meses Y de hecho No es saludable Hacer que enflaque En un mes O sea Sería pues prácticamente Desnutrirla O sea No darle de comer O sea Sería imposible Por esa razón Sigue un poco gordita Porque pues no se puede hacer De golpe Esto de bajar de peso Pero pues Compárenla Como cuando llegó Si está súper flaquita Miren ahí está tomando su agüita Ay que bonita Toma tu agüita Tú toma tu agüita Sí sabía yo que tenía sed Porque desde la mañana No le había dado Comida sí que le di Pero le di poquita Por esa razón No tiene tanta hambre Pero pues bueno Ahí está Ya ahorita no tengo verduras Porque hoy me las acabé Para los cuyos Pero mañana voy a ir a comprar verduras Pues para empezar a darle otra vez Pero bueno chicos Nada más era eso Lo que le quería mostrar Pronto les vamos a enseñar también A lo que es la chinchilla Porque pues no tiene mucho Que ya no la mostramos Pero bueno Ya nos veremos en un siguiente video chicos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!